Televisores Samsung SUHD con el poder de los Quantum Dots. La tecnología de alto rango dinámico HDR es un gran avance en el modo de proyectar el color y el brillo en la televisión. Ofreciendo un brillo tres veces mayor al de los televisores HD. La tecnología HDR1000 es capaz de revelar detalles opacados por la oscuridad extrema o el brillo intenso de una imagen. Los toques de luz se muestran vívidos y equilibrados. La SUHD TV hace de la televisión una experiencia extraordinaria. SUHD TV Quantum Dot Display de Samsung.